¿Sabías que el mundo animal está lleno de secretos asombrosos? Descubre 5 curiosidades increíbles en solo un minuto. Empecemos con la primera curiosidad. Los pulpos tienen tres corazones y su sangre es azul. ¡Sí, azul! Número 2. Los loros no solo imitan voces. Pueden aprender y entender palabras humanas. Número 3. Las mariposas saborean con sus patas. Así es. Sus patas son sus papilas gustativas. Número 4. Los tiburones pueden detectar un corazón latiendo. Su sensibilidad a la electricidad es realmente asombrosa. Número 5. Los caballitos de mar son los únicos animales en los que el macho lleva a los bebés. Padres realmente únicos. ¡Hasta la próxima! ¿Sabías que el mundo animal está lleno de secretos asombrosos? Descubre 5 curiosidades increíbles en solo un minuto. Empecemos. ¿Sabías que los camaleones tienen una vista extraordinaria? Sus ojos pueden moverse independientemente, permitiéndoles mirar en dos direcciones a la vez. Número 2. ¿Sabías que los canguros no pueden caminar hacia atrás y son sorprendentemente buenos nadadores? Número 3. ¿Sabías que los murciélagos son los únicos mamíferos capaces de vuelo continuo y pueden consumir miles de mosquitos en una hora? Número 4. ¿Sabías que los perezosos solo bajan al suelo una vez a la semana para hacer sus necesidades? Pasan casi toda su vida en los árboles, moviéndose lentamente para ahorrar energía. Número 5. ¿Sabías que los avestruces tienen los ojos más grandes que cualquier otro animal terrestre? Cada ojo es casi tan grande como una pelota de billar, lo que les da una visión excelente a larga distancia para detectar depredadores. Gracias por ver el video. Si te gustó, dale like y suscríbete. Hasta la próxima. ¿Sabías que el mundo animal está lleno de secretos asombrosos? Descubre 5 curiosidades increíbles en solo un minuto. Empecemos con la primera curiosidad. ¿Sabías que las mariposas Monarca realizan una de las migraciones más largas del mundo animal, viajando miles de kilómetros desde Norteamérica hasta México? Número 2. ¿Sabías que los colibríes son los únicos pájaros capaces de volar hacia atrás, una habilidad que les permite maniobrar con extraordinaria precisión? 3. ¿Sabías que las jirafas tienen lenguas de hasta 50 centímetros de largo, que les permiten alcanzar las hojas más altas de los árboles? 4. ¿Sabías que los delfines duermen con medio cerebro despierto y un ojo abierto, lo que les permite estar alerta a los peligros mientras descansan? 5. ¿Sabías que las hormigas pueden cargar objetos que pesan hasta 50 veces su propio peso? Si te gustó este video, dale like para más novedades así. ¡Hasta la próxima! ¡Hola! Ven a conocer 5 curiosidades de estos tiernos amigos del reino animal. ¿Sabías que los pingüinos son aves que no pueden volar, pero son excelentes nadadores? Una curiosidad fascinante es que algunos pingüinos pueden sumergirse a profundidades de hasta 250 metros y aguantar la respiración durante más de 20 minutos. 2. ¿Sabías que las cabras tienen pupilas rectangulares, lo que les proporciona un campo de visión amplio de hasta 320-340 grados? Esto les permite ver a los depredadores con facilidad. Además, son excelentes trepadoras y pueden subir terrenos muy empinados. 3. ¿Sabías que las ardillas son conocidas por su habilidad para almacenar nueces para el invierno? Lo interesante es que tienen una memoria increíble para recordar dónde las esconden. Además, pueden saltar una distancia de hasta 10 veces la longitud de su cuerpo. 4. ¿Sabías que estos coloridos loros tienen una capacidad sorprendente para imitar sonidos humanos y otros ruidos ambientales? Esta habilidad los hace muy populares en la avicultura. Además, forman parejas que duran toda la vida. 5. ¿Sabías que los cerditos bebés aprenden a reconocer la voz de su madre y a comunicarse con ella y con sus hermanos a una edad muy temprana? Son extremadamente sociales y les gusta jugar y acurrucarse unos con otros. ¿Te gustó? ¡Dale like para más! ¡Dale like para más! ¡Dale like para más!